Armónico simple, ¿X igual? Amplitud por seno de frecuencia por tiempo más posición inicial. Bien, muy bien. X es igual a la posición amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial alfa. ¿Y la ecuación de velocidad? Sí. ¿V igual? Variación de distancia sobre variación de tiempo. Esa es la definición general, evidentemente. Pero en el movimiento operatorio, ¿la velocidad es igual a...? Es igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Muy bien, eso es. Y finalmente, la aceleración. ¿Cuál es la fórmula de aceleración? ¿A igual? ¿A igual a menos la amplitud por la frecuencia cíclica al cuadrado por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial? Está bien. Solamente que lo que está al cuadrado es la frecuencia angular. Menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la fase. Eso es. Sí, dije frecuencia cíclica y miro. Sí, no, está muy bien. Está bien, Fernando, muy bien. Y hemos visto dinámica, dinámica, estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta la fuerza que lo origina. ¿Qué dice la ley de Jucco? Que cuando se comprime o se abre un resorte se origina una fuerza recuperadora proporcional al movimiento y contraria al... Proporcional al desplazamiento y contraria al movimiento. Muy bien. Proporcional al desplazamiento y contraria al movimiento. Entonces es importante siempre estas definiciones recordar... ...y hemos deducido periodos de movimientos oscilatorios. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo en el que tarda una oscilación completa. Bien. Así es. El tiempo que tarda en hacer una oscilación. ¿A qué es igual el periodo del péndulo simple? ¿P igual? ¿P igual? ¿Dos por? Dos por pi por raíz cuadrada de... De la... Longitud sobre gravedad. Longitud sobre gravedad. Longitud sobre gravedad. ¿A qué es igual el periodo del resorte helicomidal? ¿P igual? A dos pi. Dos por pi sobre... Dos por pi de raíz sobre... De una fracción... Masa sobre... Masa sobre... Masa sobre... Sobre constante... Muy bien. Sobre la constante K. M sobre K. Masa sobre la constante K. ¿Y el periodo del péndulo físico? ¿O compuesto P igual dos pi? Dos pi de la raíz sobre inercia sobre masa por la vedad por el brazo. Muy bien. Excelente. Eso es. Bien. En esta tarde vamos a ver la superposición de dos movimientos armónicos simples. Voy a compartir la pantalla que he preparado. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Muy bien. Vamos a ver la superposición de dos movimientos armónicos simples. Superposición de dos movimientos armónicos simples. Voy a dibujar un desorte. A ver. Primeramente... Aquí una pared. Y otra pared. Bien. Entonces, aquí voy a dibujar un desorte. Ya. Voy a dibujar un desorte. Este desorte está fijo en este extremo. Y aquí está el desorte. Un desorte de forma helicoidal. Que llegue al otro extremo. Y que también esté fijo en el otro extremo. Ya. Ese es un desorte que está fijo en ambos extremos. Ahora, simultáneamente, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, se comprimen espiras del desorte helicoidal aquí en el sector izquierdo. Aquí. Entonces, voy a comprimir. Y, simultáneamente, vamos a comprimir en el sector derecho. Y, simultáneamente, vamos a hacer lo siguiente. Esa es la idea. Entonces, ahí se ha comprimido el desorte. Imagínense con la mano o como quieran. Se ha comprimido. Se ha comprimido. En esa posición, X vale cero. Aquí. Aquí. Y aquí también. Bueno, entonces, imagínense, simultáneamente, estamos comprimiendo espiras en el sector izquierdo y en el sector derecho. Cuando se lo suelte, cuando se lo suelte, estas espiras van a iniciar un movimiento oscilatorio. Un movimiento oscilatorio de desplazamiento. Lo que llamaremos aquí, X1, X1. Y, simultáneamente, las espiras que están en el otro extremo, simultáneamente, también, lo soltamos. Estaba como lo soltamos. Empiezan un... Voy a hacerlo con otro color. Empiezan un movimiento también oscilatorio. Empiezan un movimiento oscilatorio de desplazamiento posiblemente diferente, X2. Ya. Entonces, reitero. Inicialmente, el resorte está ahí estirado, fijo, en ambos extremos. Se comprimen las espiras del sector izquierdo y, simultáneamente, se comprimen las espiras del sector derecho. Y también, simultáneamente, se lo suelta. Cuando se lo suelta, las espiras del sector izquierdo, que he pintado con color rojo, empiezan a tener un desplazamiento, que he pintado con color azul, empiezan a tener un movimiento oscilatorio de desplazamiento, X2. Pregunto. Estas espiras que están al centro, estas espiras que están en el centro, esta espira de aquí que está en el centro, ¿a quién va a ser caso? ¿A la oscilación X1 o a la oscilación X2? ¿A la oscilación X2? ¿A los dos? ¿A los dos? ¿A los dos? A los dos. Entonces, se superponen. Se superponen. Se superponen. Entonces, este va a tener un movimiento. Lo voy a hacer aquí. Voy a pintarlo con negro. Ya. Entonces, este empieza a tener un movimiento oscilatorio donde su desplazamiento será X. X. Esta espira o las espiras que están en el centro empiezan también con un movimiento oscilatorio y su desplazamiento X será igual a la contribución del desplazamiento X1 más el desplazamiento X2. A eso se llama superposición. Como el nombre lo indica. Se superponen. Se pone una juntamente con la otra. Si están en el mismo sentido, se mueven en el mismo sentido y se suman. Si están en diferentes sentidos, se restan. A eso se llama la superposición. La superposición. Voy a explicar una vez más esta parte porque después lo voy a gozar. Tenemos un resorte fijo en ambos extremos. Un resorte elijoidal. Simultáneamente se comprimen espiras del sector izquierdo y espiras del sector derecho. Y también simultáneamente se lo suelta. Ah, entonces las espiras del sector izquierdo empiezan a moverse con un movimiento oscilatorio de desplazamiento X1. Y transmite su energía a la siguiente espira y se va desplazando el movimiento oscilatorio hasta llegar al centro. Simultáneamente las espiras que estaban comprimidas en el sector derecho al soltarlas simultáneamente empiezan a moverse con movimiento oscilatorio X2. Y también transmite su energía a las siguientes espiras y de modo que vuelven a pasar por el centro. Ah, las espiras del centro reciben la energía de las dos oscilaciones de la 1 y de la 2 y empiezan también a moverse con movimiento oscilatorio. Esto que he pintado con color negro es la superposición el movimiento que resulta de la superposición de X1 más X2. Eso es. Entonces lo voy a borrar porque si me muevo bueno, aunque no importa. Entonces decimos a ver aquí eh dos vamos a ampliarlo el tamaño de la letra ya dos movimientos armónicos simples de igual dirección es decir ambos se mueven en el eje X de igual dirección y para simplificar inicialmente de igual frecuencia angular se superponen 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 eh ah bueno como les dije mejor esto lo voy a borrar porque si no voy a hacer una confusión ya ahora sí pero ya el dibujo está claro o la idea por lo menos está clara dos movimientos armónicos simples de igual dirección y de igual frecuencia se superponen se superponen eh la elongación o desplazamiento resultante va a ser igual a la suma de las elongaciones individuales eh la elongación elongación es lo mismo que desplazamiento o sea X desplazamiento resultante eh aquí elongación o desplazamiento resultante eh será igual a la suma suma de los desplazamientos individuales individuales esto es o sea en otras palabras X resultante sea igual a la suma de X1 más X2 eso es por eso que es importante saber las ecuaciones de la posición X1 y X2 eh para verlo gráficamente eh entonces ponemos eh sean las ecuaciones sean sus ecuaciones las siguientes X1 como hemos recordado es igual a la amplitud 1 por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial que representamos por el la letra griega alfa eh sería alfa 1 bien eh voy a ponerlo como subíndice X1 es el desplazamiento del movimiento cuya amplitud es A1 y la fase inicial también es 1 lo pondremos a ver con color rojo el otro movimiento el otro movimiento aquí la frecuencia angular va a ser la misma simplemente W el otro movimiento oscilatorio hicimos con si se acuerdan con azul con azul será entonces este bueno pusimos con color azul creo no azul bueno entonces pero es el movimiento 2 de amplitud 2 y fase inicial 2 solamente la frecuencia angular es la misma por eso decimos de la misma frecuencia angular la misma frecuencia de igual frecuencia por eso que no estamos poniendo W1 y W2 bien sería la suma de f2 y bueno sería un poquito no complicado pero más moroso hacerlo de esa manera sin embargo vamos a ver aquí primeramente cómo se representa gráficamente el movimiento bien entonces diremos los cambios de posición se pueden representar por la componente componente de un vector la componente de un vector A que gira la componente aquí vamos a ponerlo horizontal la componente horizontal de un vector A que gira en el sentido antihorario empezando en el eje en el eje Y bien entonces esto espero que lo voy a explicar lo voy a explicar esta parte los cambios de posición los cambios de posición X se pueden representar por la componente horizontal de un vector A que gira en sentido antihorario empezando en el eje menos Y bueno entonces presten atención eso voy a dibujarlo aquí en este cuadrículado que he hecho bien aquí está el eje de coordenadas X Y voy a hacerlo más o menos aquí este es el eje X y este es el eje Y el eje de coordenadas Y en realidad sería más Y aquí sería más X y aquí en la parte inferior será menos Y simplemente es un eje de coordenadas rectangulares X Y ahora sí voy a hacer inicialmente con color rojo el vector A un vector A voy a cambiarle el color aquí este ahí salió un ejemplo ahora sí este es el vector A el vector A empezando dije en el eje negativo de las ordenadas o sea menos Y entonces este es el vector A pregunto cuando está en esta posición cuando está en esta posición eh ¿cuánto vale su componente en el eje X? ¿cuánto valdría? cero 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 no tiene componente no tiene componente es cero A empieza a girar en el sentido antihorario para un cierto tiempo T el vector A ha girado hasta ahí hasta ahí Ah en este caso ahora sí tiene una componente tiene una componente podemos eh a ver trazarla aquí aquí ahí tiene una componente voy a simplemente por el ejemplo colocarlo con otro color digamos azul tiene esta componente ya entonces el vector el vector A empezó a girar eh con una frecuencia angular una velocidad angular aquí así esta es la frecuencia angular con que está girando doble B en sentido antihorario en un cierto tiempo ha girado este ángulo te lo voy a notar aquí con con letras sería eh doble B por T ese es el ángulo que ha girado en un cierto tiempo o sea este ángulo ese ángulo y la componente en el eje X ahora sí es diferente de cero es X es X eso es por eso en la ecuación de posición en la ecuación de posición X que es equivalente de este sería igual a A por seno de la frecuencia angular por el tiempo A por el seno de la frecuencia angular por el tiempo a ver voy a intentar escribirlo aquí en ese triángulo entonces X es igual a la amplitud que es cateto perdón que es la hipotenusa por el seno de la frecuencia angular por el tiempo para este dibujo porque estamos dibujando sin fase inicial sin fase inicial eso es de esa manera se representa el desplazamiento en el movimiento oscilatorio vuelvo a repetir primeramente he escrito los cambios de posición se pueden representar por la componente de un vector A que gira en sentido antihorario a partir del eje negativo de las Y entonces inicialmente está aquí el vector A aquí si quieren pongo para tiempo cero aquí tendríamos en esta posición el vector A el vector A está en esta posición para tiempo igual a cero ha pasado un tiempo empieza a girar al cabo de un tiempo T el vector A ha girado un ángulo W por T para un tiempo igual al T que es el otro 5 segundos 1 segundo no importa ha girado cuando ha girado el vector en esta posición la componente X empieza a crecer y cuando sigue girando X sigue aumentando X llega hasta A amplitud vuelve a cero aumenta negativamente hasta menos A entonces X empieza a oscilar X empieza a oscilar es decir la componente A la componente X del vector A inicialmente era cero cuando empieza a girar empieza a aumentar A X llegará hasta A cuando A cuando A haya girado 90 grados ahí está X X la igual a empieza a disminuir cambia de sentido empieza a aumentar hasta menos A cambia de sentido entonces esta componente X está oscilando por eso se representa de esa manera por la componente del vector A y en este triángulo sería X es igual al cateto opuesto este que está aquí X es igual a este cateto entonces seno de W por T es cateto opuesto X sobre el vector sobre la hipotenusa A sobre la hipotenusa A aquí está la hipotenusa A en este triángulo seno de W es X sobre A despejando X tendríamos la ecuación de posición que es X igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo eso es ¿alguna pregunta hasta aquí? Fernando ¿preguntas? no no ¿puedes aplicar sobre el gráfico una vez más por favor? ya me salía cortado el audio ya inicialmente el vector A está en el eje negativo de las Y cuando está en esta posición para el tiempo igual a cero la componente X es cero cuando empieza a girar el vector A y al cabo de un cierto tiempo por T ha girado el ángulo W por T frecuencia angular por el tiempo entonces ahora sí tiene una componente X X en este triángulo vemos como este es el ángulo sacamos el seno de este ángulo ahora ¿por qué W por T? porque la velocidad angular es ángulo sobre tiempo la velocidad angular es ángulo sobre tiempo entonces el ángulo será frecuencia angular por tiempo el seno de este ángulo es cateto opuesto que es esta línea de armejata que es igual a X a la línea azul porque eso es este ángulo el seno de la frecuencia angular por el tiempo es decir el ángulo es esta línea que es X sobre la hipotenusa A y despejando X tenemos que es igual a la altitud por el seno del ángulo que es W por T entonces esto es importante que puedan ojalá interpretarlo muy bien hecho en este caso para fase inicial 0 para fase inicial 0 ahora vamos a hacer cuando tenga fase inicial si quieren dirújenlo en su cuaderno o si no saquenme una foto ahora la nueva forma de tomar apuntes tómenle una foto ahí a la pantalla ingeniero escucho buenas tardes buenas tardes una pregunta entonces a medida que el vector A va girando el vector azul disminuye y aumenta exactamente tanto para la izquierda que para la derecha exactamente gracias a su pregunta vamos a hacerlo oscilar aquí está el vector A no tiene componente en el eje X está girando ahí tiene componente si yo cuento los cuadraditos la componente X tendría cuántos cuadraditos cuatro cuadros sigue girando cuando está ahí X ya cuántos cuadros tiene ocho ocho cuadros llega ahí es lo máximo vale más A cuando se pasa los 90 grados X empieza a disminuir más o menos ha girado como 120 grados y X ha disminuido cuando llega a 180 grados cuánto vale X en esta posición cero cero muy bien sigue girando X aumenta negativamente sigue girando aumenta negativamente más X menos X menos X y cuando está ahí es menos A sigue girando otra vez disminuye hasta que vuelve a la posición inicial o sea que X esta flecha azul está desde cero aumentando hasta más A disminuye hasta cero aumenta hasta menos A y disminuye hasta cero por eso que esta es una representación del desplazamiento porque en el resorte cuando está osclando el desplazamiento X varía desde cero hasta más A vuelve a cero hasta menos A y así va osclando este primer ejemplo es para cuando la fase inicial es cero bien ahora voy a eh borrarlo ya y haremos cuando tenga ya una fase inicial una fase inicial eh vamos a tener que eh a ver colocar el símbolo eh la fase inicial bueno con con fase inicial alfa bueno cuando tiene una fase inicial cuando tiene una fase inicial alfa eh veremos entonces la gráfica otra vez voy a ampliar un poquito esto y ya bien voy a dibujar otra vez el eje otra vez el eje donde está lo hice con negro bien el eje x y el eje y aquí en la parte superior está más y en la parte inferior menos y en el eje horizontal más x y al otro lado menos x ahora el vector inicialmente está aquí ahí hicimos con los rojos bueno aquí está el vector a en este caso aquí el tiempo es cero noten la diferencia que anteriormente en el en el eje menos y era cero y de aquí el vector a empieza a girar al cabo de un cierto tiempo empieza a girar empieza a girar entonces este es el ángulo que ha girado este ángulo ha girado que es el ángulo primero voy a notar el ángulo el ángulo este es frecuencia angular por tiempo este es el ángulo que ha girado pero inicialmente tenía una fase inicial alfa una fase inicial alfa voy a ver si es posible hacer esto y si no ya bueno un poco habría holográfica pero no importa ya entonces el vector x para este caso que lo pinté con color azul o primeramente bueno la componente dibujándolo es la componente trazando la proyección al eje x ahora sí este es x ese es x es x en este caso sí en este caso sí ya fíjense estamos hablando el ángulo es w por t más alfa porque aquí está el vector a el ángulo ahora es w por t más alfa w por t más alfa porque tenía fase inicial ah en ese caso la ecuación la ecuación sería x igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial más la fase inicial a ver si puedo colocar esto aquí no, no importa voy a dibujarla de manera manuscrita entonces más la fase inicial bueno no pude hacerlo lo con pero no hay problema más alfa bien pequeños problemas pequeñas soluciones entonces esta es la ecuación espero que con esto se haya entendido perfectamente ¿no? esta ecuación que hemos visto esta ecuación que hemos visto nosotros de posición y ya está completa para esta situación es esta la ecuación de posición x es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial es decir todo este ángulo es este es este ángulo de aquí hasta aquí y ese ángulo es la suma de estos dos por eso aquí x que sería el cateto opuesto sería seno del doble b doble b por t más alfa es x sobre a despegando es eso eso lo hemos hecho para un movimiento ahora vamos a ver para dos ¿alguna pregunta? ninguna mejor bueno digo bueno o saco una fotito para que lo tengan en su apunte porque cuando me baje lo voy a bozar porque ya aprenderé a no bozar o a hacer como dibujar sin bozarlo pero bueno pero también le puedo sacar screen también bueno gracias claro pero yo tengo que seguir explicando de la misma manera va a ocurrir si mi amplitud es hacia arriba claro eso vamos a ver enseguida aquí copié una ilustración por ejemplo ya este esta donde ya son dos vectores diferentes o o bueno lo voy a volver a hacer aquí ahora sí para dos vectores ahora sí para dos vectores bueno espero hacer un buen dibujo voy a hacer para los dos vectores aquí ahora hemos hecho con negro el eje el eje con negro a ver aquí el eje x un poco por acá el eje y bueno al final de cuentas al final de cuentas es lo que hacía lo que hacía yo en las clases presenciales que hacía yo dibujaba en el pisador y después tenía que bozarlo y lo bozaba ahora está haciendo algo parecido dibujo aquí este cuadro y después tengo que bozarlo y lo bozo bien entonces el primer movimiento voy a hacerlo con color rojo con color rojo a ver una cosa más una cosa más para no hacer girar los vectores y se compliquen aunque digo bastante complicado voy a girar el eje el eje xy el eje xy el eje xy a ver si hago una buena línea no está no está tan bien bueno vamos a hacer su flojera otra vez ya el eje x ahora aquí está el eje y gira que pase por el centro lo que quería era que pase por el centro ya ahora sí y la otra perpendicular aquí que también pase por el centro ya esto me gusta más o sea inicialmente aquí estaba el eje x y ha girado y aquí estaba el eje y y y estamos haciendo que gire que gire el eje es decir aquí ha girado el eje w está girando en ese sentido entonces aquí tendríamos una x prima sigue siendo x pero es x prima digamos x donde está la prima bueno no lo veo pero no importa que sea esa o esta que sea x0 no importa y esta y es lo propio esta sería la y que está girando la y que hemos puesto a así ya muy bien ahora vamos a voy a dibujar ahora sí el vector a el vector a sería este tengo que hacerlo con color rojo ahora sí este es el vector a a1 la amplitud 1 a1 ya entonces el aquí voy a dibujarlo tiene la fase inicial la fase inicial sería esta alfa 1 y este ángulo este ángulo es el ángulo que ha girado el eje como referencia w por t a minúsculas y un poquito más acá ya eso es entonces el valor de x de este vector estaría aquí espero no complicarlo pero estoy dibujando la componente creo que ahora sí como explicamos anteriormente lo voy a hacer también con color rojo si quieren para que sea el vector x1 o no sé si hacerlo con otro color bueno no importa este es x1 su componente esto es x1 ese es x1 entonces este es el vector A que está girando el el segundo movimiento voy a dibujarlo con color azul con color azul que está aquí ya este es el vector cuya amplitud es amplitud 2 entonces su fase inicial comenzando de la referencia del eje sería esta esta es la fase inicial alfa 2 espero que no se confunda lo puedo colocar bueno es el color azul de todos modos es voy a colocarlo aquí alfa 2 bien su componente x de este vector al igual que el otro hacemos la proyección al eje y aquí está el vector hasta ahí este sería el vector x 2 bueno entonces como pueden apreciar con color rojo he dibujado la amplitud del movimiento armónico simple a sub 1 que está girando en sentido antihorario y x 1 esta flecha horizontal está oscilando en el eje x tenía una fase inicial alfa 1 y el tiempo que está girando con el eje es w por tiempo el el segundo movimiento armónico simple a sub 2 es dibujado con color azul empezó también en el eje negativo tiene fase inicial alfa 2 y cuando ha girado ese tiempo w por t entonces su componente es x 2 la resultante será x 1 más x 2 bien entonces solamente he dibujado otra vez de manera completa con más la fase inicial ahora viene la solución de la superposición viene la solución se dibuja un paralelogramo lo voy a dibujar con color verde un paralelogramo una paralela al vector a sub 1 una paralela al vector a sub 1 que pase por a sub 2 esta paralela una paralela a este vector a sub 1 esa esta línea verde que estoy dibujando es paralela al vector a sub 1 a este a sub 1 y una paralela a a sub 2 que pase por a sub 1 que sería esta como ven se ha formado un paralelogramo se ha formado un paralelogramo resulta que la amplitud resultante en este caso esto voy a pintarlo con color verde también la amplitud resultante sería esta esta sería la amplitud resultante a la amplitud resultante a y este ángulo sería el ángulo inicial de la resultante comenzando del eje aquí como siempre alfa 1 empezamos de aquí de este eje negro alfa 2 también y este verde sería alfa de la resultante bueno felizmente se acabó el dibujo no hay más hasta aquí es hasta aquí es he tratado de hacerlo de la forma más simple posible he usado colores diferentes para identificar cada movimiento el movimiento 1 está dibujado con color rojo el movimiento 2 está dibujado con color azul y la resultante con color verde con color verde así como estaba girando así como estaba girando con frecuencia angular el eje también gira el vector 1 también gira el vector 2 todos con la misma frecuencia angular o sea ninguno se adelanta ni se atrasa ninguno se adelanta ni se atrasa todos con la misma frecuencia angular muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien entonces copien el dibujo sacan una foto ¿verdad? que por supuesto también yo les he sugerido que estudien del libro de Alonso Finn esto mismo también está explicado ahí en un solo color todos en ahí aquí estamos haciendo de la manera más clara posible estamos viendo la superposición de dos movimientos armónicos simples ¿ya? uno que es el movimiento x1 igual a amplitud uno por el seno de la frecuencia angular que es la misma por tiempo más 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 fase inicial uno es el primer movimiento el otro movimiento el otro movimiento es el movimiento dos que estamos dibujando con color con color azul bueno este es lo ya el movimiento dos x2 este sí es azul a ver cómo sale ya está mejor que es igual a la amplitud dos por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial dos bueno aquí tenemos la fase inicial dos aquí está la fase inicial uno alfa bien entonces resulta que la resultante de la superposición también es parecida cuando esto está girando entonces la superposición el dibujo parece complicado pero vamos a ver que es sencillo la resultante de la superposición es también senoidal la resultante de la superposición también es senoidal y lo hemos hecho con color verde aquí y y y y y y y y y x es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia más por el tiempo más la fase inicial alfa eso es bueno eso es entonces en resumen la ecuación inicial la ecuación inicial del movimiento oscilatorio uno es esta ecuación senoidal x uno es igual a la amplitud uno por el seno de la fase con alfa uno que es esta línea roja en la horizontal el movimiento oscilatorio dos está representado por esta ecuación dos que también es senoidal desplazamiento x sub dos es igual a la amplitud dos por el seno de la frecuencia en el tiempo más la fase inicial dos cuando se superponen por supuesto la línea roja x uno horizontal oscila la línea azul horizontal oscila y la resultante que estamos dibujando con color verde también es tan sencilla como la otra y es senoidal o sea esta amplitud verde en la gráfica está girando y su componente su componente que lo voy a dibujar aquí primero la proyección ahí con verde hicimos con verde esto sería x gráficamente aquí voy a dejar un poquito más abajito para que no tape las otras líneas está sobre el eje esto es x entonces esta x de la amplitud está también oscilando x es x bien entonces x uno la línea roja está oscilando x dos la línea azul está oscilando y la resultante es x la línea verde que también en este caso sigue la suma evidentemente si ustedes suman este vector rojo x uno más x dos lo ponen aquí y da x eso es muy bien muy bien muy bien alguna pregunta no ingeniero ingeniero si escucho la componente de dos empieza a girar a partir de y y prima digo si si exactamente esa es la diferencia esa es la diferencia justamente para no complicarlo más hemos hecho que gire el eje para que sea más fácil la explicación como estamos viendo para que los desplazamientos sean siempre en el eje horizontal ahora ingeniero para llegar a la resultante de manera analítica solo aplicaríamos vectores exactamente bien por favor entonces dibujenlo o saquen una foto o hagan lo que lo que puedan mejor que yo evidentemente yo debo reconocer que en muchos aspectos del manejo de cuestiones digitales de aplicaciones hay hay muchos de ustedes que saben mejor que yo decirles también con experiencia que Yamil que uno de los que nos ayuda en la administración junto a Fabiola y Helga Yamil me ayudó bastante no solamente a mí sino a los compañeros en cómo enviar sus tareas en forma de fotografía imagen PDF él pasó un tutorial cortito y aprendieron yo también aprendí a hacer los formularios Google y pues estamos en ese proceso siempre mejorando siempre mejorando bien vamos a ver la parte matemática de cómo encontrar simplemente voy a indicar el resultado no voy a decir la parte matemática simplemente el resultado bien entonces a ver vamos a ponerlo esto al centro ya esta es la ecuación inicial del movimiento 1 que hemos hecho con color rojo este es el movimiento armónico simple 1 su ecuación de posición es X1 igual amplitud 1 por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial 1 el segundo movimiento que se superpone hemos pintado con color azul para que sea más didáctico y decimos el desplazamiento X2 es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial 2 en la superposición las elongaciones se suman en la superposición las elongaciones se suman la elongación resultante viene a ser la suma de estas dos X1 más X2 bueno sería este segundo miembro más este segundo miembro como está aquí pero en lo que he explicado en esta tarde con los vectores rotantes se puede ver que esa amplitud que yo he hecho al final con color verde esa amplitud que hice con verde y lo haré más grande es la suma o es también senovidad se puede ver aquí vamos a ver se puede ver que la posición la posición resultante de la superposición no es redundancia sino que la posición de la superposición de la superposición también es senoidal también es senoidal también es senoidal y tiene esta ecuación ¿dónde? ¿dónde la amplitud por la ley del coseno tiene esta expresión? la amplitud la amplitud tiene esta expresión estas dos lo voy a agrandar ya estamos terminando ya entonces conociendo los datos de las amplitudes correspondientes esta amplitud se sustituye aquí todo esto se sustituye en la amplitud y la fase inicial resultante la fase resultante de aquí esta se sustituye aquí eso lo veremos con ejemplos la próxima clase el día miércoles y con eso sí va a estar totalmente claro muy bien entonces de momento en la superposición encontramos que la ecuación resultante de la superposición felizmente también es senoidal igual que la otra senoidal donde la amplitud se calcula con esta ecuación de raíz cuadrada y la fase inicial con esta relación trigonométrica de senos y cosenos de las fases iniciales no es tan complicado ya lo vamos a ver en la próxima clase con ejemplos bien jóvenes ¿nos va a enseñar a sacar esta fórmula en general? ¿perdó? ¿nos va a enseñar a sacar eso? la amplitud claro la aplicación sí sacar la fórmula no porque eso es matemáticas y nos llevaría otras dos horas o tres horas ingeniero ¿y qué hacemos con lo que todavía no hemos adicionado a quién podemos hablar allá para que nos encriban en su marco?